Anunciando el más grande evento de todos del 2017, la carrera de ventas 500 de Midway Nissan. Midway Nissan está en la carrera de vender 500 autos en 60 días. Vea los más grandes ahorros del año, cientos de vehículos con nuestros más bajos precios, pagos y financiamiento. Obtenga Nissan con 14 mil dólares de descuento de MSRP, Altimax o Rocks. Usted decide, 259 el mes, 0 de enganche, no arrendamiento, es suyo. O 0% de financiamiento por 72 meses. No se pierda el Midway Nissan 500. Usted decide, 259 el mes, 0 de enganche, no arrendamiento, es suyo. Usted decide, 259 el mes, 0 de enganche, no arrendamiento, es suyo.